Bienvenidos a otra sección, a otro día más de Conalfons Entiende la Gente. Hoy tenemos un invitado fantástico, un invitado de primera categoría. Estamos hablando de un escritor, bueno, pues, que es muy, muy, muy conocido, periodista, ganador del Premio Planeta, bueno, pues alguien, pues como os he prometido, pues un invitado excepcional. Vamos a contactar ahora con él, de momento daros la bienvenida por estar aquí esta noche más, este miércoles, día 2 de diciembre de 2020. Luego recuerdo que os emplazamos a ver a menos 10, informe COVID en Telecinco, donde estaremos siempre analizando esa actualidad respecto al COVID, con los mejores expertos en el momento. Y nada más, bueno, pues vamos a ver, vamos a comunicar por aquí, vamos a hablar con el invitado, sí, estoy, voy a poner, eso es. Entonces, vamos a ver, querido amigo, cuando podamos contactar, conectar con Javier Sierra, porque tiene mucho y mucho que contarnos. Vamos saludando por aquí a todos los que se conectan en esta maravillosa noche de miércoles. Ya va volviendo a Navidad un poco, ¿no? Ya va volviendo a estar en familia y demás. Vamos a ver, Javier Sierra, aquí te tengo amigo. Vamos allá. Y conectamos contigo. Vamos a ver. Estamos, conectamos. ¡Sí, señor! Muy bien. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Alfón? ¿Cómo estás? Oye, en primer lugar, gracias por recibirnos por este pequeño hueco que, bueno, en este pequeño espacio de Corazos Entiende la Gente, pues intentamos tomarnos un café. En este caso me he puesto un poquito de gaseosa, en una copita de espirituoso, pero doy fe que es gaseosa. Entonces, bueno, para que nadie se opuse que... Bien, bien, hay que cuidarse, está bien. Desde luego. Bueno, pues para quien no lo conozca, es decir, prácticamente nadie, voy a leer lo que todo el mundo sabe. Javier Sierra es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados Unidos. Sus obras se traducen a más de 40 idiomas y son fuente de inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en un relato de intriga. Formado en el mundo del periodismo, fue cofundador de la revista mensual Año Cero en 1990, director de la revista Más Allá de la Ciencia durante siete años, además de presentador y director de espacios en radio y televisión en España. Bueno, grandes novelas, grandes éxitos, un premio entre manos que tenemos y sobre todo una trayectoria meteórica. Porque eres una persona joven, te quiero decir, que realmente este tipo de categorías, de premios y de reconocimientos suelen ser ya edades avanzadas, vamos a ser sinceros. Y de golpe, Premio Planeta 2017, eres un auténtico virtuoso que haces un maridaje perfecto entre la ficción y entre el misterio y lo histórico. Javier, ¿de dónde te viene todo esto? Bueno, tú llamas carrera meteórica, pero en realidad la clave de todo está en haber empezado muy joven. Yo fui muy precoz en prácticamente todo lo que inicié. Con ocho años yo ya estaba escribiendo mis primeros relatos realmente y los encuadernaba, los ilustraba, le ponía incluso debajo el nombre de la editorial en la que yo pensaba publicarlos. En algunos de esos relatos debajo puedes leer Planeta, ¿no? O sea que de alguna manera siempre he sido como muy adelantado a lo que mi edad tenía que permitirme. Me estrené en la radio con 12 años, aunque esto no es rigurosamente cierto. Es decir, empecé antes. Con 10 años me regalaron mi primer radiocasete, ya aquí que te gusta tanto todo lo retro, era un radiocasete Sanyo que incorporaba un micrófono y que me permitía con una palanca mezclar la música que se escuchaba en la radio con lo que yo podía decirle al micrófono y grabarlo en cinta de casete, ¿no? Así que mis primeros programas de radio los hice con 10 años pues imitando los programas que a mí me gustaban, que por aquel entonces estaba Antonio José Ález en las noches de la SER y hablando de misterio y a mí eso siempre me fascinó, ¿no? Así que bueno, siempre he sido un adelantado, ¿no? Guau, pero claro, ya nos hemos metido de lleno en ese viaje retro, ya hemos tocado esta canción, ya hemos descubierto el pastel. Oye, ¿cómo eras de pequeño en el colegio y clase? Pues era un poco el chico raro, claro, del grupo, ¿no? Porque a mí me interesaban cosas que no eran las que les interesaban a la mayoría de las personas. Pero hubo un momento, te diré, que fue excepcional para mí, que fue el estreno en televisión, en la única que había entonces, estamos hablando de los años 80, de la serie V. ¡Ah! Claro, claro, la serie V trajo consigo, exacto, la serie V trajo consigo una serie de elementos con los que yo ya llevaba mucho tiempo coqueteando, ¿no? Lo de la invasión por parte de extraterrestres, una gran nave nodriza que aparece sobre una gran ciudad, un reportero que es el protagonista de la serie, yo quería ser ese reportero, quería ser Mac Donovan, pero, fíjate, coincide también con un fenómeno social que es el lanzamiento en kioscos de la revista Teleindiscreta. ¡Qué grande! ¡Por favor, qué grande! ¡Con los cromos, los recortables! ¡Acabas de pegarme un flasazo de impacto nostálgico! Carpetas, cromos, los adhesivos, en fin, toda esa parafernalia la traen semana tras semana a la revista Teleindiscreta y, evidentemente, los chicos y chicas de mi colegio, de la EGB, morían por aquellos cromos y por aquellas cosas, pero sabían que si querían una opinión experta tenían que dirigirse al chico raro de la clase, ¿no? Y, claro, evidentemente yo les hablaba de dónde venía toda esa historia. Yo, de todas maneras, fíjate, te diré, Alfon, que en algún aspecto creo que llegué como al límite, casi casi tarde, ¿no? Piensa que yo nazco en 1971, es decir, que pillo la última etapa de la EGB y en 1977, con seis años, se estrena Encuentros en la Tercera Fase. Sí, claro. Yo no voy a ver esa película. No la voy a ver porque es una película que da miedo. Es decir, solo el cartel, que yo lo recuerdo perfectamente en las carteleras de cartón que ponían en el Teatro Marín, que era el cine de mi ciudad, ya impactaba. Pero aquel año estrenaron en Navidades, después de Encuentros en la Tercera Fase, la película con la que yo empecé a ir al cine, que fue La Guerra de las Galaxias. Hombre, por favor. La primera película que yo fui a ver al cine fue esa. Y yo pensaba que todo el cine era así. Entonces, cuando... Claro, claro, evidentemente. Cuando volví a ver otro tipo de películas después, sufrí una enorme decepción. Salvo, claro, cuando llega ET, que en 1982, si no recuerdo mal, fue un... vamos, uno de esos grandes momentos. Y, evidentemente, llega todo esto que hablaba antes de la serie V. Hay una serie de televisión, entonces. Es año 78, yo tenía siete años, que se llamaba Investigación OVNI, Proyecto UFO, que empezaba con Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que vio Ezequiel. Bueno, la cabecera se puede encontrar en YouTube. Pero es muy interesante porque esa serie estaba basada en los documentos oficiales del Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y uno veía esa serie de niño con la sospecha de que todo aquello era verdad. Y, claro, aquello era tremendo. A mí me impactó mucho. Qué bueno, claro, porque en muchos, por ejemplo, he de decir que he entrevistado a muchos miembros del equipo de Cuarto Milenio, como tú eres parte ya de la familia desde hace muchos años, pues, claro, siempre a colación dicen, pues yo hacía una revista o yo hacía mis investigaciones y tal. En este caso, ¿cómo materializabas tú esa inquietud? ¿En qué medio? ¿En papel, en fotografía, en dibujo? ¿Cuál era tu medio, Javier? Sí. Bueno, mi medio fue la fundación de una organización científica para la investigación del fenómeno OVNI que se llamaba SEOF, Seguimiento OVNI. Yo tenía 13 años, ¿no? 12, 13 años. Básicamente lo que hice fue poner anuncios en las páginas de contacto de algunas revistas de cómic. Por ejemplo, había una revista de cómic que se llamaba Fuera Borda, donde yo llegué incluso a publicar alguna tira, porque también me dediqué en aquellos años a dibujar cómics, y puse algún anuncio diciendo, bueno, si alguien está interesado en el fenómeno OVNI, por favor escriban Proyecto SEOF, daba mi dirección en Teruel, y empecé a tener corresponsales. Claro, no había redes sociales, no había nada de esto que tenemos hoy, ¿no? Corresponsales. Empecé a tener corresponsales en otras ciudades, bueno, más bien pueblos. Tenía gente en el barco de Ávila, en Honteniente, bueno, en alguna capital también, en Barcelona, y básicamente el trabajo de los corresponsales consistía en coger los periódicos que los padres a veces compraban entonces y llevaban a casa, y rastrear los periódicos en busca de noticias OVNI o extrañas que... ¿La prensa local? Claro, la prensa local, que me enviaban y que luego yo pues elaboraba o reelaboraba y lo publicaba en un boletín que se llamaba Boletín OVNIológico, ¿no? Poca broma lo del boletín, porque aquel boletín terminaba enviándolo a gente como Antonio Rivera o JJ Benítez... ¡Jolín! Sí, claro, claro. Les hice incluso socios de honor y les envié un diploma y un carné a todos estos personajes. Publicaba si JJ me mandaba un tarjetón, como los que todavía hoy manda, ¿no? Diciendo, no puedo atenderte porque estoy investigando un caso, tal. Pues yo publicaba el tarjetón para los socios de SEO y les mantenía informados de los contactos. Incluso, para que veas la precocidad, ¿no? Hubo un momento en el que desarrollé lo que se llamaba la versión sonora del Boletín OVNIológico. Es decir, en casete, yo grababa una hora de casete donde incluía entrevistas con testigos. Claro, era un niño, pero incluía esas entrevistas, trozos de programas de radio que captaba y que de repente hablaban de este tema, los compartía a través de ese boletín OVNIológico Sonoro. Y ahí descubrí también otra cosa maravillosa. A falta de redes sociales, insisto, había que desarrollar un poco el talento, ¿no? Y es que yo podía cartearme con algunos de esos corresponsales a través de cintas de casete. Yo cogía mi magnetofón aquel año, le grababa una hora de cháchara con las cosas que me preocupaban, que me interesaban, las dudas, las noticias, lo que fuera, y la persona que recibía esa cinta me respondía con otra cinta contándome exactamente lo mismo. O sea, que era un contraste, de verdad. Era pues un trabajo de campo investigación. Pero ¿cuántos años tenías cuando hacías lo de las cintas? Yo soy el primer café que me tomo contigo, estoy alucinando. No, pues catorce, eso ya serían catorce, quince años. Piensa también que mi única frustración de ese periodo, visto en retrospectiva, es no haber encontrado antes a Iker. Porque Iker no le dio la revista Fuera Borda y no vio mi sección de contacto. Y no me escribió, ni nos pusimos en comunicación para comparar los boletines que hacíamos, porque hacíamos boletines, ¿no? Y esos boletines también te permitían una cosa muy importante, Alfón. La economía de mi casa era una economía doméstica, normal, mis padres funcionarios, en fin, que no estábamos como para atar a los perros con longanizas, ¿no? Como se dice. Y la manera de yo recibir revistas, boletines, en fin, cosas que me interesaban de todo el mundo, era intercambiándolo con tu boletín. Claro. Y entonces, yo recibía... Yo fui miembro, por ejemplo, de la APRO, que es una de las primeras organizaciones ufológicas del mundo, la Aerial Phenomenal Research Organization, en Tucson, Arizona. ¿Con 15 años? Sí, y me intercambiaba con ellos esos boletines, ¿no? Claro. Gracias, fíjate, a algo que yo lo recuerdo siempre, porque me parece que es importante, ¿no? Yo escribí, más o menos con esa edad, un poquito antes, a Antonio Rivera. Antonio Rivera, padre de la ufología en España, él publicaba en aquella época libros muy vinculados a un asunto que un día habrá que analizar a fondo en Cuarto Milenio, que es el tema de los ummitas, ¿no? De humo, esos presuntos extraterrestres que mandaban cartas a un montón de gente. Unos años, sí, señor. Bueno, pues en los libros de Rivera, Rivera publicaba las cartas de esos supuestos extraterrestres que le mandaban, ¿no? Y en esas cartas venía la dirección de Antonio. En pequeñito, la reproducían en pequeño. Pero yo con una lupa la ampliaba, vi cuál era la dirección de Antonio Rivera y le mandé mi primera carta. Y en esa primera carta yo le preguntaba a Antonio Rivera qué debía de estudiar, ahora que estaba, pues eso, terminando la EGB y a punto de entrar en el instituto y ya pensando en la universidad, qué debía de estudiar para ser alguien de provecho como él, ¿no? Como Rivera. Y Rivera me respondió. Fue la primera de una larga serie de cartas y de comunicaciones que se extenderían hasta la muerte de Antonio en 2001. En aquella primera carta me dice, mira, lo que tienes que hacer es aprender inglés. No me dijo estudia aeronáutica o meteorología o física cuántica, no. Estudia inglés. Porque con el inglés vas a poder acceder a la mejor bibliografía sobre estos temas que se publica en el mundo. Qué buen consejo. Y fue un consejo enorme. Vamos, de hecho me apunté a la primera academia de inglés que encontré, porque en aquella época los idiomas tardaban mucho en entrar en la EGB, ¿no? Y todavía podías elegir entre inglés y francés. La mayoría de la gente se iba al francés. Yo tenía un profesor que nos daba inglés en la EGB, que empezó, si no recuerdo mal, en sexto de EGB, y ese profesor no sabía inglés. No tenía ni idea, pero nos enseñaba inglés. No sé qué iba a pasar. Es otra de las... Me estaba acordando de una profesora que también tenía esa denominación común a tu profesor. El profe de inglés que no sabe inglés y muy manido en aquella época. Sí, sí, absolutamente. O sea, él no tenía ni idea. Y le llegaba el manual y no sabía ni cómo manejarlo. Y fue la época en la que yo vi mi primer ordenador, que había entrado en el colegio, como una cosa experimental del gobierno de España, ¿no? Que había decidido enviar unos ordenadores a centros públicos de capitales pequeñas en España, ¿no? Y al mío le tocó un ordenador. Y en ese ordenador... Claro, imagínate, era un ordenador que debía tener, ¿qué? 17K, sí que sé. Jugábamos al ahorcado en inglés. Esas eran nuestras clases de inglés. Era un muñequito que se iba conformando como si fuera un ahorcado mientras ibas fallando las letras de la palabra que tenías que averiguar, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué retro? Sí, sí. No, no. Absolutamente retro, claro, evidentemente. Esto es previo a la aparición del Pong, el juego de Atari, ¿no? Que llegaría al año siguiente o así, ¿no? Claro, yo me imagino, lo que tú has dicho es muy importante, el soporte que había antes para este tipo de información, era soporte físico, soporte de papel, soporte en material, que tú lo podías tocar. Ahora mismo, con toda la cantidad y enormidad de datos, bases de datos y demás, ¿se ha perdido también ese encanto del investigador de cara a estar haciendo el manuscrito? ¿O crees que se puede llevar una consonancia buena entre el pasado y estas nuevas tecnologías? Hombre, evidentemente, a ver, sí, la tecnología ha hecho muchísimo, pero me refiero al encanto de la técnica de la persona. No, como hacía mi tío, que se iba a hacer la entrevista a la bañera de Dalí, se medía la bañera con él porque si no, no había quien entrevistara o se subía, iba por el famoso en cuestión, era por el torero que iba al hotel. Es decir, ir en situ con tu libreta de notas, a lo mejor tú sigues, evidentemente, teniéndose proceder. Sí, sí, yo sigo con mis libretas, evidentemente. No, no, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Intenté en algún momento, cuando salieron las Palm, que también ya es un poco retro, cuando salieron las primeras Palm, intenté utilizar, claro, aquellos mecanismos para tomar notas, pero dije, esto es una mierda, perdón, no, no, se te perdía la información, no encontrabas nunca la nota que querías. Total, que volví a mis cuadernos y sigo con mis cuadernos. De hecho, vivo rodeado de cuadernos. Pero bueno, a eso que tú decías, fíjate, a mí se me impone una reflexión. Y es que en ese tiempo donde tardabas más en recibir la información y te costaba más, y efectivamente era una información en soporte físico, en ese tiempo valorabas la información. Es decir, el hecho de mandar una carta a la NASA, como yo lo había hecho en varias ocasiones, pidiéndoles datos y que de repente sabías que al cabo de un mes te iban a responder. Siempre respondían. El esperar ese sobre y el recibirlo, el abrirlo, el leerlo una y cien veces, te hacía valorar verdaderamente esa información. Hoy con los correos electrónicos puedes enviar una carta al director de la NASA, te responde en tres frases sin darse ni los buenos días y lo mismo que lo recibes se te olvida. Porque no le has puesto ningún anhelo. La palabra clave ahí es anhelo. Al final, mira, Alfón, quizá yo empiece a estar un poco chapado a la antigua, pero creo que lo físico es lo que vale. Es como tener una novia por correspondencia. Eso no es novia, no es nada, ¿no? Vamos, como una virtualización de los sentimientos, ¿no? A la hora de poder... Estamos todo el día en unas pantallas táctiles donde tenemos información y ya no es como antes, que tú te metías a un videojuego para evadirte de la realidad. Ahora te va desde el ordenador con la realidad. Estamos llegando a ese punto, disonar. Exacto, exacto. Y hay que tener cuidado. Yo soy de los que cree que hay que reeducar a las nuevas generaciones en el tema de lo físico, de lo presencial, de la espera. ¿Cuánta gente hay de, no sé, de 20 años que de repente no ha mandado una carta nunca? Ni siquiera un Christmas. Que no sabe lo que es un sello de correos. Yo sigo mandando Christmas. Yo siempre soy muy de decir, a ver, venga ya, en el puente de la Inmaculada, aquí mando pum, pum, pum y tener el Christmas. Bueno, mi nivel en ese sentido de, entre comillas, friquismo es tan absoluto que, por ejemplo, correos, que es un, en fin, es un servicio al que yo le tengo cariño porque mi padre fue cartero, ¿no? Pero, sí, pero correos, por ejemplo, se ha mejorado mucho en estos últimos años y permite, por ejemplo, que te diseñes tu propio sello de correos. Es una cosa que poca gente conoce, pero yo lo hago. Es decir, a través de una aplicación que ellos tienen que se llama Tu Sello, Tu Sello, claro, tú puedes diseñarte tu propio sello de correos y les pides 100 o 50 o 30 sellos adhesivos que sirven para franquear tus cartas, pero es con un sello que te has diseñado tú. Bueno, pues yo eso lo hago. Lo sigo haciendo y mando ese tipo de cartas con mis propios sellos. Cada vez que saco un libro hago una serie de sellos con esa portada. En fin, que sigo jugando con ese elemento de la correspondencia y del buzón, ¿no? Que me parece que es maravilloso. Claro que sí. Oye, como amante de la ciencia ficción, que eres a todos los niveles, hazlo de Star Wars, te menciono Star Trek, te menciono Galáctica, te menciono 2001, te menciono Atmosfera Cero, te menciono pues diferentes tipos de películas. Entonces, una persona con tu grado de acierto sobre las cosas, ¿qué nave espacial, cuál es la que más te gusta de todas, la que más te suscita esa armonía con el espacio? ¿Qué nave espacial, con cuál te quedarías y por qué? Pues mira, yo me quedaría con una que he redescubierto, que en su momento me pareció un rollo cósmico, pero que he redescubierto, que es la de 2001, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Discobri! La nave, exactamente, la nave de Kubrick. ¡Es mi favorita! ¿Ah, sí? ¡Es mi favorita! Yo la diseñé con 12 años con papel, porque coger una maqueta era imposible, entonces creé la esfera de papel, me hacía las naves, y yo me metía a jugar con la Leonov y con el Discovery, por el salón... Bueno, bueno, es que me pareció un prodigio de diseño, además está fundamentado en los papeles de la NASA. Perdonar la emoción, porque para mí la Discovery es, vamos, es el culmen de las naves. Bueno, ahora que dices la Leonov, te voy a contar una cosa que me pasó hace, pues no sé, debía ser 5 o 6 años. Tuve que ir a cubrir un congreso internacional de astronautas y cosmonautas a la isla de Tenerife, y allí conocí y pude abrazar, y me hice amigo, de Alexei Leonov, vamos, del primer caminante espacial de la humanidad, que estaba allí con su hija, y, bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Luego mantuvimos algún contacto, pero poder saludar en persona a alguien, en fin, de esa envergadura... Bueno, también compartí un plato de espagueti, esto un día lo contaré en mis memorias, con Neil Armstrong, ¿no? Porque en aquel congreso estuvo Neil Armstrong, estuvo también invitado Buzz Aldrin, me sorprendió mucho que ellos coordinaron sus agendas para no verse, o sea, Armstrong estuvo en la primera parte del evento, cuando Aldrin en la segunda, no se pueden ver desde aquella remota época, ¿no?, de las Apolo, y, bueno, aprendí mucho de lo que son esos personajes, que para mí son los últimos héroes, de verdad, ¿no? Y muchos de ellos están entrando ya, claro, por edad, en el terreno de lo mitológico. Nos quedan muy pocos, no se habla de esto suficiente, pero deben quedar ahora mismo nueve, ocho de los seres humanos que pusieron el pie en la Luna, vivos. Y pronto nos quedaremos sin gente viva que haya pisado suelo no terrestre. Pero eso es una evolución. Sí, 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 bueno, se reparará teóricamente con el programa Artemis y con los chinos que, bueno, hoy mismo, ¿no?, estaban enviando sus primeras fotos de la Chang'e 5 de la superficie de la Luna. Pero, claro, nos falta la épica de enviar humanos al espacio, ¿no? No, el robot, de nuevo, fíjate, volvemos al discurso, lo virtual, lo remoto, no vale. Lo que vale es la aventura, lo exacto, lo tangible, ¿no?, el poner pie en esos lugares. Oye, como máquinas de aventura que lo más cercano que tenemos ahora mismo con nuestra tecnología son los automóviles, es qué coche, qué automóvil, cuando eras niño veías por la calle, deseabas tener con aquellas publicidades y decías, guau, yo quiero tener este coche. Mira, te lo voy a mostrar porque, a ver si lo encuentro, en mi último libro le hago un homenaje a ese coche que a mí me dejaba tonto cuando lo veía por las carreteras y hasta a mi padre le decía que, por favor, que parase, que yo quería verlo. A ver si encuentro en la ilustración porque solamente que lo veas lo reconocerás y eso que está dibujado por la parte de atrás, ¿no? ¡Hombre! El DS-23, el tiburón. ¡Madre mía, por favor! El tiburón. El tiburón es un coche alucinante, sobre todo por la época en la que aparece. Estamos acostumbrados al 850 o al 600 y de repente aparece un coche con suspensión neumática como ese que es como una nave espacial, es como un vehículo de otro mundo, ¿no? Y cuando lo veías circular por las carreteras de la España de aquellos finales de los 70 era algo absolutamente fuera de toda lógica, ¿no? Bueno, pues ese coche es el que yo tengo ahí como idealizado de aquel tiempo. Luego, claro, evidentemente hay una enorme galaxia de vehículos que han desaparecido ya que, no sé, en mi Peruel natal eran muy comunes, ¿no? Pues el 4 Latas, ¿no? El Renault 4, pues absolutamente... En fin, o el Vian 6 o el Gordini. No sé si te acuerdas del Gordini, que era un coche... Fíjate, es el DS-21, el rediseño que fue el 23 donde ampliaron las ópticas y le dieron ese caso más espacial y yo creo que fue un súper acierto. Ese coche, para los que nos están viendo, ya en el año finales de los 60 tenía dirección asistida, los faros que se movían en las curvas, aire acondicionado y cierre centralizado. Hablamos de finales de los 60 en lo que dice Javier, una España acostumbrada al 600, al 850, al dos caballos, a coches, pues muy bonito. Sí, el 1500 que es el que llevaban los políticos en Madrid, ¿no? Pero, vamos, era una cosa, efectivamente, que estaba muy lejos de la tecnología que Citroën había incorporado a aquel DS, ¿no? Pues lo he incorporado en mi último libro, en este, en el de El mensaje de Pandora. Ah, sí, señor. Claro, porque en francés DS suena a diosa y en Francia le llamaban la diosa al coche. Aquí le llamábamos tiburón, somos más, en fin, digamos que más secos, ¿no? Los españoles más recios. Pero en Francia era la diosa, aparte de que los coches en francés son, o sea, la W2 es femenino, ¿no? Claro. Eso sí, fíjate que creo que una selección de los 100 coches más bonitos de la historia de la automoción ganó el DS21 porque tiene un diseño tan limpio, luego le sucedió el CX, luego le sucedió del XM, pero nunca volvieron a ese arraigo, a esa pureza de líneas tan bonita, tan estéticamente bello que consiguió la Citroën que siempre han estado innovando, siempre han estado con ello y han estado a la vanguardia de la técnica y del diseño, ¿no? Y cuando ibas en esa nave espacial metido de pequeño tal, ¿a dónde ibas y qué helados te tomabas en verano? Bueno, fíjate, yo recuerdo, claro, los Kami, ¿no? Eran los helados Kami, claro, eran los más famosos. Pero a mí me gustaba mucho que todavía se sigue haciendo el helado de Drácula, ¿no? Ah, sí, hombre, el mítico Drácula de trigos. Sí, 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 este para mí era uno de los maravillosos, ¿no? Y el frigodedo que en aquella época también empezó a aparecer. Y luego, fíjate, me acuerdo mucho, tú te vas a reír, pero me acuerdo mucho de aquella época de los chicles. Yo no soy de chicles, o sea, de mayor, digamos, que le perdí el gusto. Pero en aquella época surgió un chicle que ahora ha desaparecido, que era maravilloso, que quizás si lo volviera a ver me volvería a enganchar, que es el Bang Bang, el Bang Bang, el Bang Bang, que era un chicle más esponjoso, en fin, más sabroso. El Chey, por ejemplo, era una lámina, no tenía tanta gracia, pero el Bang Bang. Bueno, claro, el Bubalú también era muy bueno, claro. El Bubalú se sigue fabricando y el Boomer, pero el Bang Bang, no lo sé, no lo sé, me has dejado, fíjate, el Bang Bang, ostras. Claro, claro, son esas marcas que se te quedan dentro, ¿no? Claro, porque en aquella época los niños de mi edad éramos mucho de gastarnos la paga que nos daban los padres en el kiosco, ¿no? Yo tenía cinco duros de paga, 25 pesetas, ¿no? Y con eso tenía que administrarme para comprarme cromos o, en fin, para gastarlo en chucherías. Cuando descubrí que los yogures empezaban a dar cromos, que esto también es una cosa que mucha gente no se acuerda, que de repente Jopla y Tidanone empezaron a competir salvajemente con sus alumnos de cromos, ya dejé de gastarme el dinero en los cromos y tenía para más ban-ban, ¿no? O sea que esas eran las inversiones inteligentes de mi infancia, ¿no? De mi primera infancia. Mundo de inversión totalmente en los cromos en ese álbum. Estoy viéndote con el álbum de Danone de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que era este. Es otro mundo de los cromos que como que ya, como todo el mundo tiene acceso a todo, ya no se valora, pero aquellos cromos que no te tocaban nunca y que tenías que ir a cambiar el cromo físicamente porque era imposible y luego completa tu colección donde enviabas a Panini y decir, por favor, que te enviaran los que faltaban. Panini ya es como muy posterior, ¿no? En mi imaginario, pero en mi cartera del colegio nunca faltaba, aparte de los libros, el taco de cromos que te dedicabas a cambiar con otros. Es decir, ese proceso de socialización que tú tenías con los cromos, eso ha desaparecido por completo. Ya no... En fin, ahora hay algo parecido, por ejemplo, en un juego de cartas muy propio de nombre que yo veo que juegan los chavales con él, que es el virus. Es una cosa interesante. Echale un vistazo. Se llama virus, nada más oportuno para esta época. Hay un virus expandido y yo veo que los chavales juegan mucho en los colegios a estos cromos. Bueno, no son cromos, son cartas, ¿no? Pero esto es como lo más parecido a aquello, lo más retro dentro de esta modernidad extraña en la que estamos. Oye, para alguien de tu categoría, ¿cuál es el libro que te inició a lanzarte como escritor? Bueno, eso es complicado de decir, ¿no? Porque yo empecé a comprar libros también muy tempranamente y empecé, fíjate, en la Feria del Libro de Teruel, la Feria del Libro de Teruel, que luego durante muchos años no ha existido y se ha recuperado recientemente. Bueno. Sí, sí, en los años 80 se hacía en una plaza abierta que se llama La Glorieta y tenía casetas de ocasión y casetas de libro nuevo, mezcladas, ¿no? En los 80. Ahora ya sabes que todo esto se especializa mucho, ¿no? Y en las de ocasión podías encontrar por poco dinero libros maravillosos. Te voy a enseñar uno. Te voy a enseñar uno. que a mí me marcó porque debió costarme del entorno de las 25 pesetas, es decir, el sueldo de una semana, pero le saqué partido y ahora lo verás. Recuerdos del futuro de Erich von Daniken. Y, atención, mira el sello El Ex Libris de aquella época. Esto no lo enseñaba a nadie, te lo enseñó a ti. Por favor, hecho con las imprentillas. ¿Tú te acuerdas de las imprentillas? Que es algo, claro, es algo que también ya no se hace, ¿no? Pero las imprentillas te permitían sobre un soporte de plástico colocar letras tipos que eran de goma y con un tampón pues lo convertías en tu sello. Bueno, pues yo me hice mi primer sello que era este, ¿no? Bueno, bueno, es que estoy alucinando contigo, o sea, oye, pero, pero, yo se diría... Este libro, a ver, yo lo compré cuando hacía otra cosa, otra actividad muy retro de aquella época que era ir a catecismo. Ah, claro, claro, los domingos siempre después de misa y tal, los que dábamos los chavales pues para prepararte para la primera comunión. Tú imagínate leer a Erich von Daniken preparando la primera comunión donde aquí se dice que Yahvé era un cosmonauta, que el libro primero de Ezequiel, lo que ve el profeta Ezequiel en el año 500 y pico antes de nuestra era en una nave extraterrestre, que la estrella de Belén por supuesto era una nave de otro mundo y ir a tu catequista y a tu párroco y decirle oiga padre, ¿de verdad la estrella de Belén era un ovni? Yo eso lo he vivido y he recibido no hombre, he recibido mis collejas correspondientes a la época por este tipo de cuestiones pero claro, eso al final lo que hace es que se te quede grabado a fuego. Y se quede más, sí señor. Y de alguna manera se convierte en ¿cómo decirlo? casi en algo de rebeldía o sea de decir oye yo esto lo voy a defender contra viento y marea y bueno a mí Daniken me impactó en ese tránsito de la infancia a la primera adolescencia tanto que luego descubrí fíjate que Daniken había hecho unas películas sobre este libro sobre Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas se habían hecho dos documentales que se estrenaron en cines yo no los vi evidentemente era como encuentros en la tercera fase o sea era demasiado para mi edad o para que yo fuera a ver aquello pero esos dos documentales se estrenaron en cine se pasaron alguna vez por televisión no había vídeos todavía en esa época de la que te hablo entonces solo lo que pasaba por televisión si lo cazabas lo podías ver y me impactó me impactó mucho ver alguno de esos documentales tanto que cuando llegaron los primeros vídeos que ese es otro momento histórico debió ser mira el primer vídeo que entró en mi casa debió entrar en el año 80 80-80 sí 80-81 mis padres pidieron una hipoteca para comprar el vídeo que debía valer del entorno de las 100.000 pesetas era un Betamax de Sony cintas de de beta ¿no? y claro evidentemente 100.000 pesetas tú lo tenías que pagar a lo largo de dos años por lo menos o de tres de ahorro clarísimo era clarísimo clarísimo y ahí surge la otra figura también de aquella época maravillosa que eran los videoclubs que ahora también han desaparecido claro y en esos videoclubs estaban algunos bueno estaban estos documentales de Daniken y ahí ya pude deleitarme con ellos y verlos y me impactó mucho descubrir que la banda sonora de esos de esos vídeos se había editado también ¿no? y no paré hasta encontrarla y todavía todavía la tengo ¡guau! ¿y es que ese es tu objeto retro que te acompaña hasta el día de hoy? mira o sea este es fija por favor o sea es que es eso es cinta magnética es el ver la carátula el poder imaginarte a través de esa bueno fíjate es que es es tremendo señores hay que recuperar el uso del cassette por favor lo dice Javier Sierra no lo dice hombre pues mira hablando de objeto retro ese podía ser el objeto retro pero también tengo otro al que le tengo mucho cariño es menos retro que este porque digamos que esta será del año 86 o 87 cuando yo ya estaba haciendo mis primeras entrevistas serias no las del SEO sino un poco más serias que es este objeto grabadora bueno fetén fetén pero pero bueno 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 ¿san yo? sí sí claro qué bueno evidentemente con su cinta ¿has visto que se sale? que esto es peligrosísimo cuidado con ello que hay que meterle el boli y gíralo que solo qué fuerte oye Javier para ir concretando porque esto ya sabes que tiene un tiempo limitado y estaríamos hablando horas y templazo de verdad a volver porque es un auténtico privilegio yo creo que estoy absorbiendo más conocimiento en esta hora que en las últimos seis meses una pregunta ¿cómo fue el recibir ese premio? nos situamos bueno pues en aquel en aquel premio Planeta 2017 ¿qué significó para ti? ya hablamos amén del reconocimiento y lo demás interiormente ¿qué es lo que lo que te suscitó? pues mira me acordé aquel día del primer premio literario que recibí que fue en noviembre de 1960 fue un premio de redacción del día del maestro por que se que se celebraba en la provincia de Teruel y me dieron el primer premio y tuve que subir a un escenario a recibir mi diploma y tal y me acordé o sea fueron los mismos nervios o sea tenía los mismos nervios con nueve años que en el 2017 cuando fui a recibir el premio Planeta ¿no? con lo cual de repente hice la reflexión de a esto uno no se acostumbra nunca ¿no? a esta sensación uno no se acostumbra uno no la supera nunca ¿no? el premio Planeta yo creo que a diferencia de otros galardones literarios yo he recibido algunos a lo largo de mi carrera claro el premio Planeta tiene un componente emocional que los supera a todos es el premio de nuestras vidas es decir ¿en qué casa no hay un premio Planeta? en la mía había muchos premios Planeta es ese premio que siempre se celebra ese premio en el que tú recuerdas el año en el que lo ganó Cela el año que lo ganó Terence y Moyes el año que lo ganó Gala el año que lo ganó Dolores Redondo recuerdas todos esos años y formas parte de la vida de muchas personas de repente saber que yo iba a formar parte de la vida también de esas personas fue muy emocionante y fíjate me di cuenta de ello hace unas semanas visitando El Pedroso El Pedroso es un pueblecito que está a unos treinta y pico kilómetros de Sevilla es el pueblo de José Manuel Lara Hernández el fundador de Planeta y en El Pedroso tiene una de sus sedes la fundación de la fundación Lara y allí hay un pasillo donde están todos los premios Planeta desde el primero hace sesenta y nueve años hasta el último con los libros allí puestos de los de los galardonados la foto del galardonado la firma del galardonado es una especie de mausoleo de los premios Planeta no había ido ningún premio Planeta a verlo yo era el primero hace unas semanas y me causó una honda impresión porque de repente era como tocar la semilla de la editorial Planeta y del premio Planeta y nació de un pueblo pequeño de Sevilla a mí eso me resulta especialmente resonante porque de alguna manera yo quiero transmitir que cualquiera no importa si ha nacido en un sitio pequeño más favorecido o menos cualquiera con esfuerzo con ilusión con tenacidad con visión es capaz de cumplir sus objetivos y de superarlos y ese es el ejemplo que tenemos que dar con este tipo de historias creo que ese es un mensaje muy positivo que gran frase que gran mensaje cualquiera puede ganar el premio Planeta optar a desarrollar esa faceta ya sea desde el culturanismo desde el conceptismo desde el ensayo desde lo que uno realmente le motiva expresarse no hay por qué seguir un patrón de conducta pero desde luego Javier lo que dices siempre tan humilde como siempre los más grandes sois siempre los más humildes y lo que más te caracteriza en el lenguaje que es pues tu gran bondad que siempre lo haces con ese yo creo que me atrevo a aventurarme a decir con ese niño interior el niño que publicaba el niño que escribía de pequeño sigue siendo tú te veo a través de esa imagen y como niño subiéndote en ese viaje a ese premio diciendo ahí va si vuelvo a tener nueve años si vuelvo a subirme y qué ha pasado este salto esta máquina del tiempo me hace precioso y al igual que bueno que has mencionado antes que pena no haber estado en esa época con Iker pero con Iker bueno pues estuviste más adelante estás ahora y bueno yo creo que sois dos referencias fundamentales para la información periodística bien dada para el bueno pues el periodismo bien hecho el periodismo de raza que se sigue estilando en personas como vosotros y que bueno que es un placer y un privilegio poder hablar contigo este ratito que bien a mí me has hecho viajar también en el tiempo y casi volver a saborear los bambam que no es poca cosa oye como fue como te encontraste con Iker en lo que se nos va el tiempo ya como fue ese encuentro bueno nos encontramos en Madrid yo ya estaba estudiando en Madrid y bueno Iker estaba haciendo un programa en una radio de barrio donde bueno ya se se estaba fogueando y yo recuerdo que yo lo conocí estando en la redacción de la revista Año Cero y él elaborando elaborando un boletín que se llamaba a última hora con Lorenzo Fernández Bueno y convirtiéndose en colaboradores de un proyecto nuevo que estaba saliendo que era la revista Enigmas sí exacto la revista Enigmas bueno en ese tiempo es donde yo conozco a Iker creo que nos reconocimos de inmediato porque las primeras charlas fueron de horas y horas hablando de nuestros viajes nuestras investigaciones nuestros orígenes descubrimos que tuvimos infancias muy parecidas y creo que Iker también se golpea en la cabeza diciendo qué pena que yo estando en Vitoria no hubiera conocido a este de Teruel pero las comunicaciones en los años 70 entre Vitoria y Teruel eran un espanto hubiera sido un milagro que nos hubiéramos encontrado pero al final la vida nos pone a todos en nuestro sitio y ha tenido la enorme generosidad de cruzarnos y de hacernos grandes amigos ahí hay un vínculo muy muy especial pues desde luego nos quedamos con tus palabras querido amigo Javier gracias por estar aquí y por compartir este ratito tan mágico tan íntimo y de las cosas buenas que le veo a la tecnología que es poder acercar ya no solo de una manera auditiva sino con expresión en el momento con todo lo que conlleva el lenguaje no verbal y que es una de las maravillas yo soy muy retro pero también hay que abrazar los avances y que puede estar en consonancia la evolución con lo que nos ha traído hasta ella en muchos sentidos yo creo que es una de las claves pero mira Alfon si hay algún niño de 10 o 11 12 viendo esta esta conversación que piense que lo va a tener mucho más fácil y es más excitante utilizar toda esta tecnología que está a nuestro alcance para hacer un SEO ahora pueden hacer un programa SEO maravilloso con televisión incluida cosa que yo ni imaginaba en aquella época pues si desde luego pues muchísimas gracias Javier por este ratito y nada estás invitado otra vez cuando quieras a pasarte por aquí a tomarte una una gaseosa conmigo lo haré claro que sí un fuerte abrazo un abrazo amigo bueno pues queridos todos gracias por haber estado en esta maravillosa charla con Javier Sierra escritor donde los haya autor de unas obras maravillosas y bueno pues qué decir de él que no sepáis hemos descubierto esos esos entresijos bonitos de la niñez y hemos descubierto muchas cosas de nuestro querido amigo y compañero nada más daros las gracias y citaros ahora evidentemente en Telecinco a ver Informe COVID espacio presentado dirigido por Iker Jiménez donde analizamos la actualidad semanal de esta pandemia así que nada ahora en unos minutillos empezamos ya en Telecinco para que veáis en este caso el COVID antes del COVID qué es lo que hubo qué es lo que no hubo bueno pues ahí nos emplazamos y todos los que estáis viéndome pues muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis que podéis seguirme por redes sociales instagram arroba alfonarranz twitter arroba alfon barra baja ranz youtube canal de alfonarranz y en facebook página oficial de alfonarranz muchas gracias un beso enorme a todas a todos yo yo